My friends, ahora vamos a ver Darkman Official Trailer Number One, 1990 1990. Ah, ¿te acuerdas de ese? No me acuerdo. Oh, sale el Mel Gibson ahí, ¿eh? El Liam Nilsson. ¿Ese era? Sí, como que me acuerdo. Oh, sí, sí, sí. Es cuando no le tiene cara la luz, ¿eh? Ya. Ajá. ¿Tenra? Sí. Oiga, ¿cg? Sí, dice. Sí, dice, sí, ajá. ¿No? ¿Tiene el poder de mirar como cualquier hombre? ¿Tiene los poderes, no? ¿Tiene los poderes, no? Pero él no es como cualquier hombre. ¿Tiene que decirte algo sobre mí? ¿Es la coctrucho? ¿Vale? 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 ¿Vale, Matrix? ¿Vale? 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 ¿Quién es el real monstruo aquí? ¿Hay una luz que brinda en todos los seres humanos? Darwin Dark. ¿De acuerdo? Sí. el director Sam Ray ¿Crees que se lea el Liam Neeson ayer? El Liam Neeson, no me acordaba A él la primera vez que lo miré así fue en la de Skrull ¿What? Skrull se llamaba ¿Skrull? Skrull es como algo así, no me acuerdo, no se pronuncia ¿Qué era? Era de unos tipos Básicamente, no me acuerdo que quedé impactado Porque el tipo se agarra como un boomerang que está así Como con tres, cuatro picos, no me acuerdo Y la ventaja y se le regresaba ¿Skrull? Ajá Y hay de un este... ¿Cómo se llama? ¿Te aseguro que se llama Skrull? Algo así ¿Este movie sí se me usó? ¿Con Liam Neeson? Sí, ahí sale ¿Era serio o...? No, era un movie Era un movie Vamos a tener que buscarlo para que le... En la mesa vos como me gusta de ese tipo Que anunciaba ¿Qué es eso, sci-fi? ¿Eh? ¿Sci-fi? ¿Eh? Sí, era sci-fi, sí Y yo esa nunca la miré en este... Ni anunciada, ni trailer, ni nada Me la llevan a ver, esa movie, unos tíos ¿Al cine? Ajá ¿Dónde está Liam? Él es un extra y es como... No, no, uno de los... Del gang de él Sí, ahí está, ¿ya ves? Ah, de él, ahí salió Ajá Sí, es el... ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? No, 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 era el rubio este... No, el héroe... No, el héroe... No, Liam Neeson era un... ¿Extra? Sí Sí ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? ¿La ves? Oye, ¿tienes la flechita de esta? Sí, la tengo bien... Es que se me fue bien impactado porque era como... ¿Quién? Ultra 7... ¡Chem! 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 La verdad... ¡Oh! ¿Te mostrastaste con el Ultra 7? Sí, es que se le regresaba también... Es que eso... Para mí era lo más cool que había en ese tiempo... ¿Te gustan las boomeras? Sí, sí, sí... Pero ahí, te digo que yo no sabía que la iba a ir a mirar... Nomás me dijeron... Ah, vamos a ir al cine... Y nos fuimos de la función de las 8 o las 10 porque iba bien tarde a la casa... Y recuerdo que tenía que ser tarea... Pero... Estuvo bien... Pero sí, esa móvil como me impactó porque ahí no se miró el cíclope... Ok... Pero al cíclope ahí lo matan... Supuestamente los cíclopes tienen una muerte así bien pacífica, bien serena... Pero... Y les llega el tiempo y cuando no lo aceptan, tienen una muerte terrible... Y el tipo lo matan entre dos piedras... ¡Oh, sí! ¡Oh, no! dije yo... Estaba curado a dos manitas... Eso es un buen tiempo, un buen tiempo... Ahí nos miramos...